En este vídeo vamos a aprender a configurar nuestros Airpods cuando solamente funciona un solo lado, es decir, cuando funciona solamente el lado izquierdo o el lado derecho. ¡No se muevan! Primero nos dirigimos al icono Bluetooth que se encuentra en la parte superior del escritorio Desconectamos y volvemos a conectar los Airpods Luego nos dirigimos al icono de los Airpods que aparece en la parte superior y damos clic Seleccionamos la opción panel de preferencias de sonido También la podemos buscar en el Finder o en el Lounge Pad en la cual se encuentran las aplicaciones que vienen por defecto en el Mac Ahora nos dirigimos a la configuración de balance y lo colocamos en la mitad No olvides, suscríbete a mi canal y regálame un like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!